siguiendo con esta serie de cortos del curso de ingenio linux para principiantes hoy nos toca ver o entender que es un entorno de escritorio si vos venís de windows y en windows no te haces esas preguntas porque windows siempre va a ser windows sin sistema que lo vas a instalar o no lo vas a instalar vas a comprar una computadora vas a aprenderla y va a tener windows 11 hoy en día este en su momento windows 10 windows vista 1 27 xp 95 98 para los más ancianos como yo así que ya estaba ahí ya estaba ya estaba listo y no nos no nos cuestionábamos nos preguntábamos qué es un entorno de escritorio pero ingenio linux cuando uno recién llega escucha eso y generalmente van a decir bueno qué entorno de escritorio usar y decimos que es eso que es un entorno de escritorio entonces el vídeo de hoy si te estás haciendo esa misma pregunta te va a servir muchísimo vamos con la intro y daríamos qué es un entorno de escritorio el entorno de escritorio es un conjunto de programas que ya vienen empaquetados por así decirlo y que tiene el objetivo de ofrecer al usuario de un sistema operativo una interfaz gráfica que provea una interacción amigable y cómoda si es la capa más cercana pero la más cercana al usuario a través de ella el usuario interactúa con el sistema operativo y el sistema operativo a su vez interactúa con el hardware poco así es la cadena de sucesos ejemplos de interfaces perdón de entornos de escritorio son genome kde cinnamon xfc pantheon lx qt trinity y bueno etcétera un largo etcétera mate hay un largo etcétera en general en general el entorno escritorio incluye entre sus programas un gestor de ventanas propio un panel un navegador de archivos un centro de configuración general un editor de texto un emulador de consola etcétera si después un montón de pequeñas utilidades el famoso reloj del panel la calculadora este hay muchísimas mini aplicaciones que se agregan para que sea más amigable y fácil el uso del sistema operativo que es un gestor de ventanas el gestor de ventanas window manager en inglés el gestor de ventanas sólo 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 se encarga de controlar la la ubicación y la apariencia de la ventana dentro del escritorio y la pantalla si no en el escritorio en la pantalla no hay escritorio no hay entorno de escritorio solamente un programa que se encarga de dibujar la pantalla y de determinar la ubicación en la pantalla de esa de esa ventana por eso cuando dicen que un gestor de ventanas es por lo general mucho más liviano con entorno del escritorio es así es cierto obviamente consume muchísimos menos recursos solamente necesito recursos para dibujar la ventana para nada más que determinar dónde va a estar ubicada y quizás un poco de algún gráfico una cuestión gráfica como pueden ser los botones y nada más en cambio un entorno de escritorio es todo un conjunto de programas trabajando al mismo tiempo que obviamente necesita mayor cantidad de recursos del sistema lo cierto es que en el 90 por ciento de los casos cuando utilizan un gestor de ventanas tienen que terminar instalando por aparte un panel que puede ser tintú o puede ser olivar o lo que sea pero necesitan la mayoría de la gente lo suele hacer hay gente que utiliza sin ningún tipo de panel nada se puede pero por lo general van a terminar instalando un panel una bandeja del sistema o si straight un widget de volumen para controlar el audio del equipo un gestor de composición si es que quieren tener algún efecto de ventanas etcétera van a terminar instalando un gestor de archivos fundamental un editor de texto es decir terminamos instalando por separado todo un conjunto de herramientas que ya en el entorno del escritorio por lo general vienen todas juntas ya empaquetadas y todas del mismo desarrollador por decirlo de alguna manera en cambio en el gestor de ventanas uno a veces trae un componente de un escritorio otro componente de otro lo que a veces se dice un frankenstein pero bueno uno gana en velocidad existen dos tipos de gestores de ventanas los gestores de ventanas flotantes o staking que son aquellos que a ver gestionan las ventanas como si fueran hojas de papel que se van colocando y se van apilando arriba una de la otra si al estilo de windows al estilo de mac os es decir abro una ventana y se abren en la pantalla y cuando abro otra ventana se abre arriba tan simple como eso ejemplo de este tipo de gestores de ventanas son open box o flux box el otro grupo es las ventanas de mosaico o tiling window manager que son aquellas ventanas que se colocan automáticamente en el espacio que encuentran en la pantalla y se redimensionan automáticamente de ahí viene su nombre de mosaico y por lo tanto las ventanas no se superponen si un ejemplo de este tipo de gestores de ventanas es el i3 hay un haber hay un grupo de gestores de ventanas de configuración híbrida es y toman un poco de ambas cosas y se nos suele llamar gestores de ventanas dinámicos como ya pueden imaginarse son aquellos que permiten alternar entre el staking y el tiling y entre los flotantes y mosaico un ejemplo es dynamic window manager o de wm este o otro gestor de ventanas así es exmolar que es una distribución gnu linux bueno llegamos hasta aquí y ya sabemos que un sistema operativo es un tiene un paquete completo de utilidades viene con una estructura de directorio como así también de archivos de configuración de scripts para distintas tareas bien básicamente todas esas cosas juntas en lo que nos debe proporcionar una distribución gnu linux una distribución gnu linux es una selección de aplicaciones que son mantenidas por una empresa o por una comunidad también para satisfacer las necesidades específicas de un grupo de usuarios así por lo tanto tenemos distribuciones para uso general como puede ser linux mint y para usuarios de todo tipo distribuciones para el ámbito empresarial como puede ser red hat tenemos distribuciones para servidores específicamente diseñadas para servidores como puede ser alma linux o si alma linux iba a decir debian pero debian es el sistema universal y ya les voy a decir por qué hay distribuciones para diseñadores y gente que necesita trabajar en entornos de creación multimedia como puede ser ubuntu estudio hay distribuciones para hackers como cal y linux y así entre otros muchos ejemplos que hay yo decía que debian es el sistema operativo universal de hecho ese es el eslogan de debian porque debian es una distro bastante antigua es la segunda más antigua actualmente en desarrollo después de slackware y es una distribución que compensa la facilidad de uso de uso con la estabilidad y la potencia para poder por ejemplo trabajar en entornos empresariales en servidores en máquinas comunes de escritorio de usuarios comunes entonces como que tiene una perspectiva muy amplia si y funciona y hace muy bien su trabajo en cualquiera de los nichos en donde la uno la quiera colocar bien amigos espero que esta simple pregunta haya quedado bien clara espero haberme hecho entender bien como corresponde y el próximo vídeo va a ser un vídeo de preguntas frecuentes que tienen las personas que recién llegan al mundo de generos y obviamente preguntas que las voy a contestar desde mi opinión desde mi experiencia y desde mi humilde saber que es muy poquito así así que espero que haya mucha interacción que todo el mundo aporte que todo el mundo se larga escribir como lo hacen siempre que aporte con los comentarios que le den like que se suscriban si no están suscriptos porque me ayuda un abrazo y a todos un gran abrazo si y nos estamos viendo en el próximo vídeo de la garza resistente chao